¿Qué es la planta de tratamiento de aguas residuales de San Martín? Este proyecto se empezó a mediados del año 2017 y dentro del cronograma tenía previsto concluirse en esta oportunidad y en el mes de julio ya se comunicó formalmente de que el proyecto había sido concluido y está en el proceso de tres meses de puesta en marcha, es decir, probar todo el sistema que funcione tal como fue previsto en la certificación esteño. Aquí se tiene una inversión según lo informado de más de 135 millones de soles para tratar el agua de la zona urbana de Piura, más o menos de una población de alrededor de 245 mil personas que, como saben, en la ciudad todos consumen agua para uso doméstico, pero esa agua después va al desagüe y si no es tratada, esa agua que nos es útil luego va a un cauce de un río, va a una quebrada, puede ir al mar contaminando. Entonces es fundamental, tan importante como hacer el esfuerzo del Estado de construir plantas de tratamiento de agua potable para que el agua de los ríos, el agua que se pueda contar para la ciudad sea usada para la población, tan importante como la planta de agua potable, es este tipo de plantas, porque una vez que la población usa el agua, no se la puede echar a los cauces sin el tratamiento adecuado. Y este es el objetivo de esta planta. Y aquí había una planta antigua que solamente podía procesar 380 litros por segundo, cuando actualmente la demanda es mucho mayor, Piura sigue creciendo, Piura tiene cada vez más población y en consecuencia consume más agua potable, pero también genera más agua residual, que es la que hay que tratar. Esta planta ahora está preparada para tratar el doble de lo que trataba la planta anterior, pero adicionalmente tiene una proyección para poder tratar, ya no los 380 litros que trataba antes de construir hace dos años, sino 1.200 litros por segundo, que es más o menos del sector que tiene como área de influencia la población que tendría dentro de 20 años. Entonces no solamente soluciona y atiende la demanda actual, sino va a atender la demanda de los próximos 20 años. Y entonces nos permite garantizar que no va a haber la contaminación que se genera por las aguas residuales y que incluso esos 700 litros actuales, pero que van a subir hasta 1.200 litros, pueden dar un uso para fines agrícolas. Estamos conversando con el gobernador regional de Piura, el señor Servando, para que pueda ser utilizado de manera adecuada, porque tampoco no es que después de tratar el agua pueda usar para cualquier producto agrícola, o sea, tiene solamente productos agrícolas de tallo alto. Consecuencia, se ha cumplido el objetivo y nosotros vemos, así como hemos estado en horas de la mañana en el distrito de La Matanza, viendo obras viales, pistas y veredas que mejoran el nivel de vida de la ciudadanía en La Matanza. Luego hemos estado en el distrito de Salitral, y ahí hemos visto un nuevo colegio, una nueva institución educativa construida para mejorar la educación de la población estudiantil. Hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Piura, viendo una obra de planta de tratamiento de agua residual. Eso es el progreso, eso es el desarrollo, pensar en la ciudad, pensar en la educación, pensar en la salud, pensar en la agricultura, y es el trabajo articulado que venimos haciendo con el gobierno regional de Piura, como también nosotros, gobiernos regionales de todo el país, con los municipios provinciales y hospitales, y en este esfuerzo de articulación entre el Estado, los tres niveles de gobierno, también con la empresa privada, que cuando se le dan responsabilidades, les exigimos que cumplan dentro de los plazos y dentro de las especificaciones técnicas que está establecido para su proyecto. Así que, seguimos avanzando, la tarea es enorme para lograr el progreso y desarrollo, pero aquí estamos ratificando el compromiso de avanzar día a día con resultados tangibles, concretos, que se pueden ver en beneficio de la población de Piura. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, señor presidente.